¡Buenos días, mi Yuri! Mi cielo, cariño mío, dulzura, mi cerdito ojito de caramelo, mi vida, luz de mis ojos, bolillito de canela, mi ángel, mi mitocondria, mi todo. ¡Víctor, ya basta! Y aún tengo mucho más amor. Vamos, amor, no me digas que aún sigues enojado conmigo. Es que yo siempre trato de que tengas una muy linda mañana, pero a veces no sé qué es lo que te molesta. ¿Yuri? ¿Eh? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Ah, sí, 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 lo hago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.